y ahí el pianista va a entender dónde tiene que tocar él pero estás tocando para ti solo date la posibilidad de ¿entiendes? bien bueno, entonces respiremos de a uno claro, tranquilo tu mano, acuérdate eso, normal, mira cómo está si ves, como un poco así que llegue muy natural a la flauta ¿diz qué? no agarres exacto, necesitas como abrir un poco más, simplemente como ella llega normal, bien no, ya seguí a mi tres y bien ¿cuál nota sigue? cántamela porque el mi ya lo hiciste seguía el son sostenido por eso es importante que pienses en la nota ¿cierto? porque si no, no alcanzas a dirigir un poco tu aire hacia allá ya es más enredado lo que ves ahí un, dos, tres y digamos que ya llegamos ahora empieza a bajar desde esa que a veces es duro tres y no, desde esa o sea, mi exacto, siempre arrancando desde la nota como raíz tres y si en la mitad está el si una vez más desde mi así tres y si si eso y mi bien tres y ahora sin articulación la última octava siempre bien ligadito tres y eso es y así con todas las notas Carlos ¿listo? bueno muchas gracias un aplauso para ellos por favor se demora uno calentando ¿cierto? ya hicimos notas largas ya hicimos flexibilidad yo creo que ya se podría continuar con un poquito de escalas ¿sí? cinco flautistas aquí por favor para terminar si me acaban los flautistas por ahí hay mucha gente todavía ¡ay! ¿dónde se coloca el dedo? ¿cómo lo colocarías tú? yo a veces lo coloco así bueno póngase la flauta parece ¿cuál es tu nombre? María Camila María Camila venga pues ¿dónde? toca toca cualquier cosa que tú te sepas eh perdón acuérdate de mi amor eso muy maluquito una vez más viene María un mirando al público que te están escuchando todos con mucha atención un dos tres y no te preocupes tranquilita un dos tres y muy bien desde el mi bemol sin esta desde el mi bemol tres y perfecto yo te aconsejaría María hay gente que toca así ¿cierto? yo siento que las como que estos dedos se me pegan un poquito cuando toco así pero cuando agarro la flauta así como que este dedo funciona como otro más que toca me parece que es más bacano si te duele lo colocas así pero si no colócalo así como todos los otros mira que todos tocan con la punta ¿cierto? todos tocan con la punta sobre la llave y como este toca también yo le pongo la punta sobre la llave ¿me entiendes lo que te quiero decir? cuando es como planchito yo siento que esta mano es un poquito más difícil de mover pero cuando está así siento que es un poco más ágil haz un trino de sí bemolido con el dedo así planito eso ahí lo estás colocando naturalmente como yo te digo y se mueve mucho más rápido ahora intenta colocarlo como así eso si es que es como más lerdo como más bobo ¿cierto? entonces yo te aconsejo que lo coloques así ¿listo? un aplauso para María Camila por favor ¿quién quiere venir a hacer escalitas conmigo? un segundito por favor cinco minuticos y terminamos cinco flautistas por favor ¿cómo estás hombre? ¿bien o qué? cinco, cinco me faltan otros cuatro vamos a ver si alcanzamos este partico de verdad claro, claro que sí perfecto ¿ustedes qué hacen de escalas compañeros? ¿ustedes conocen los ejercicios diarios de Tafanel? todo el mundo ¿cierto? tú no, listo ya lo vas a escuchar y te lo vas a aprender vos también lo conoces Moís listo perfecto sí, claro ¿y tú? ¿con Tafanel también? listo, perfecto digamos que vamos a hacer Tafanel ¿cierto? Tafanel es muy simple ay, qué pereza copiar todo eso hasta ahora suena esto suena esto 这 es menos ¿parde? ¿qué pereza? ¿Te suena o no lo has trabajado nunca? Vos sí lo conoces, ¿cierto? Vamos a trabajar entonces Do Mayor. No, desde sí ya seguía. Listo, ya llegaste a Do. Eso era, perfecto. ¿Por qué te aconsejo que respires aquí? En vez de... Yo termino ahí el ejercicio, no me puedo ir temprano, como tranquilo para la casa, ¿cierto? Quedo como en punta. Siempre hay que hacer música, siempre hay que hacer música. Entonces termina cuando termina la cadencia. No, 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 no. ¿Me entiendes? Bien. Un, dos, tres y... Eso. ¿Sabes qué te puedo recomendar? Primero, la relajación corporal. Y segundo, que aprendas a tocar si no te anota antes. Tú no llegas para una audición en la orquesta y dices, buenos días, mi nombre es Felipe, vengo a tocar para ustedes unos pasajes que me pidieron esta semana. Y entonces, no, uno llega, se presenta y de una forma muy seria arranca con su pasaje. Hay que aprender así, ¿cierto? Cuando tú sales al escenario, no haces tres notas y después tocas, no. Llegas y tocas tu concierto. Después de resolver. Fa, mi, re, dos, y la, sol, fa, sol. Si termina, fa, mi, re, dos, y la, sol, fa. Como en punta. Siempre hay que respirar donde termina la frase, donde te acaba el aire. Tres, acuérdate, ¿cómo terminan las frases? Eso, ¿cómo terminan las frases en el lenguaje hablado? Ningún misterio. ¿Qué?